hola qué tal amigos de youtube estoy muy contento porque el día de hoy les voy a presentar la demo de resident evil 3 recordemos que este juego pues salió hace ya 11 años salió en el año 1999 este fue el primer resident evil que yo jugué y fue muy increíble las los sustos con némesis todo pero bueno esta vez nos llega el remake de resident evil 3 con una dinámica similar a lo que ocurrió en el remake de resident evil 2 así que obviamente el modo de cámara y también la forma en que vamos a usar nuestras armas cambiará un poco no obstante la experiencia se supone que será igual o hasta mejor en el sentido del survival horror y pues obviamente con lo que actualmente nos ofrece la tecnología pues de los videojuegos y después una mejora en todo no pues hablamos de los gráficos los personajes un rediseño de todo entonces pues no ya no nos pongamos con tanta cosa y vamos a jugar dice que la versión final puede diferir de esta demo y que no puedes guardar o cargar tu partida en esta demo eso que significa pues que sencillamente si en algún momento de la demo vamos a morir pues que pues listo que nos moramos pero pues no podríamos quedarnos en el punto en donde hayamos guardado porque pues no haber puntos de guardado así que tendríamos que comenzar desde el inicio bueno empecemos aquí jill valentine carlos no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales su nombre es algo valentine es jill encantado jill soy el líder del escuadrón vcs mikhail victor mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles oh este hombre está herido que tal os va con eso la ciudad es inaccesible está aislada la mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos ah perdón no muertos mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer puedes darles las gracias a tus jefes sí bueno recordemos que esta gente trabaja para ombrella no estamos hablando de mija y li carlos oliveira si no estoy mal podríamos evacuar a unos cuantos pero necesitamos ayuda mis hombres no pueden con todo ok el diseño de jill valentine está increíble y por alguna razón siento un parecido con mila jovovich pues de las películas obviamente todos queremos lo mismo pues independientemente de si nos gustan o no las películas pero siento un leve parecido con mila jovovich además de que aquí el jill valentine tiene espantalón no yo recuerdo que en el recién evil 3 original pues tenía una falda a ver veamos es que está muy bien el diseño de los personajes me encanta además como los los han hecho pues obviamente el realismo que le han agregado bueno empecemos a explorar por acá a ver listo balas excelente bueno es de munición ok si queremos balas de pistola combinamos dos de pólvora cartuchos de escopeta pólvora más pólvora de alta calidad y balas de magnum creo o mag pues dos de pólvora de alta calidad ok ok listo entonces el resto entre streets bueno empecemos a explorar vamos a ver qué nos espera en este juego ok con shift corremos pero creo que tenemos que mantenerlo oprimido no ok vamos que por acá por acá hay algo página de un diario el 25 de septiembre ok acá nos hablan de que un vagabundo que no soy yo atacó a una persona los policías descubrieron el cuerpo de un mutilado de una mujer se trata de los tercer en el tercer incidente no hasta ahora en ese momento esos periódicos están informando sobre los primeros incidentes en racon city relacionados pues con los zombies aunque obviamente en ese momento hablaban era de caníbales soy yo otra vez ya estás fuera estoy en ello cuál es el plan el viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles puedes reactivar la infraestructura del metro y cómo hago eso lo primero es restaurar la corriente te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal recibido no tardaré ok las plantas son algo muy propio del resident evil 3 y bueno algo 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 que sabemos que bueno estas cajitas parecen rompibles vamos a ver ajá efectivamente más hierbita la famosa hierba roja a ver que hay más por acá pronto encontré más cosas porque pues después de todo eso se trata del survival horror a ver señoras y señores veamos que hay acá ah no esto es un cajón para guardar cosas ok 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 estos bichitos ah mire se pueden romper ok manual de hierbas dos hierbas verdes nos dan una mezcla de gran potencia hierba verde más hierba roja o tres hierbas verdes mezcla de potencia máxima es para mis primeros auxilios pues no se pueden hacer hay que conseguirlos ok vamos a de una vez combinar ok aquí ya nos bueno eso es básico asumo que si combina esto con esto los arrumo mejor combinemos esto con esto ya tenemos matica para consumir ok ok a ver a ver a ver para que aquí habrá por acá habrá algo para tomar no no hay nada para tomar por acá ok bueno ya miren ja 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 zombies zombies donde vienen amigos vengan acá a mírenlo aquí está nuestro pequeño a ver vamos a ver cómo uy acá el disparo es igual que en resident evil 2 así que vamos a ver qué tan buena puntería tenemos que al parecer es mala malísima y por si acaso recuerdo que en resident evil 2 este tipo bueno este no otro zombie se levantó y me cogió de la pierna y bueno me mato entonces ahí ya lo matamos nos aseguramos de que esté más muerto que cualquier otra cosa esperaremos por acá aquí por acá nothing 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 nada nada en la caja no no puedo hacer nada con esa caja ok por ahí alguien grita aquí creo que no puedo entrar acá no así que asumo que nosotros tenemos que ir por aquí ok ok wow que charco de sangre está muy muy bien hecho todo sinceramente ay balitas gracias uy por acá hay una sombra acá hay algo acá hay algo acá hay algo a ver asómate ajá tragándote una per uy apareció este perdón señor wow que disparo tan bueno lo siento a ver si pudiera yo tener esa capacidad crítico tan buena listo señor le voy a dar otro tiro porque desconfío de que usted esté verdaderamente muerto ahora sí se murió a ver será que usted se levantará ajá ok bueno a ver veamos todo que hay por acá esto parece un zombi o qué es eso a ver puedo entrar por acá no eso será un zombi no este tipo está muerto cierto sí está muerto uy allá sí hay zombis zombis hay bastantes a ver y este gordete también está muerto no la verdad es que yo no debería estar gastando balas en un momento como este no pólvora que bien excelente eso no sirve a ver más zombis tenemos que llegar allá ay pero seguro que tú la reina del hielo podrás apagar ok lo que yo no recordaba era ese tipo de conversaciones que tuviera Jill Valentine con pues bueno con los diferentes personajes que se encontraba a través del del juego no y a ver cómo lo se supone que lo vamos a apagar no creo que con este cuchillo podamos abrir este coso no creo que nada de acá no sirve así que lo más probable es que como todo juego de Resident Evil tengamos que irnos hacia alguno de estos lados ah sí uy abrir la red era obvio era obvio a ver vengan acá sí pequeñitos a ver vengan ese barril rojo me dice algo me dice explotame y lo voy a explotar tengan eso les pasa por granujas por granujas a ver veamos que hay por aquí ok por acá yo ya vi ah sí yo venía de allá no ok bueno acá hay más zombis por lo que veo me preocupa un poco que hay bastantes vamos a ver si bueno esta señora se dio cuenta de mi presencia bueno señora señorita o monstruo o como se llame tenga bueno usted ya se murió o eso parece por si algo le voy a dar su otro tiro que suelo dar de gracia de gracia ahora sí se murió y usted a quieras apareció ahí miren y se levantó una así la maldita bueno es que usted no se va a morir o qué ahora sí se murió y usted ay no 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 se acelere no se acelere despacito 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 ay no 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 se me acerque a mucho y tenga su tiro de gracia por si acaso ahora sí como que ya se murió cierto yo paso por el ladito siempre me gusta pasar por el ladito la verdad estoy gastando demasiadas balas siento que hola amigo cómo están perdón por interrumpirle la escena puede venir un momento ay ay no 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 pero tan rápido no espera alguien se levantó miércoles se levantó otra vez y yo le voy a dar un tiro de gracia malditos voy a bailar trigger con michael jatson no pero qué puntería tan mala por qué no me sale un crítico como el que ahorita le pegue al otro man este no se murió realmente ya sé que no se murió o esta mira me estos sonbí se mueven demasiado por fin le di en la punta de la nariz ok por si usted no se muere le doy un tiro más y usted que sospecho que puede levantarse También le doy un tiro más ¿Y dónde está el gordo este que maté? ¿Se levantó? Aquí había otro que yo había matado Ah, sí, es este Ese sí ya va a estar muerto Es que cuántos tiros no le di A ver ¿Qué hay por acá? Necesito balas Pero bueno, es obvio Es un survival horror Así que Ah, hay polvorita Entonces sí, voy a poder hacer balas A ver, a ver, a ver Este está muerto Sí, está más muerto Ok Polvora Combinar Y tenemos balitas Bueno, vamos por acá arriba A ver, a ver Esto sí siempre es tan increíble En lo recién evil Porque siempre había eso De que estuviera De que uno tuviera que irse Por varios caminos Y uno a la final Resultaba como perdido, ¿no? Que por un lado Por el otro Uno no sabía a veces Para dónde ir A ver, por allá se escucha Alguien tragándose algo Sí, sí, sí Para mí que hay un zombi allá Porque para qué está Ese barrilcito A ver, ¿para qué? Voy a dispararle A ver, ¿qué pasa? Como que si maté a alguien Algo no, 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 no A ver, ¿qué hay por acá? Por acá Por acá hay otro camino Cajita Ven para aquí A ver, ¿puedo armar? Creo que Ah, sí, yo tenía otra hierba Así que ahora puedo tener dos Ah, pero esperen ¿Las puedo combinar estas dos? O sea, para acumularlas Ay, no Siento que se me va a ocupar demasiado El espacio En el inventario Pero bueno Sigamos derecho Run, Jill, run A ver Sí, corre Bueno Llegamos a una puerta En donde hay un tipo acostado Uy, se encendió La linterna se enciende sola Tipo aquí acostado Que puede ser un zombi Ojalá no se levante, señor Porque si se levanta Yo le doy un tiro A ver Una caja fuerte Ok Esto asumo que es un puzzle De esos tantos Que debemos averiguar A ver De pronto esto nos da información Diario del dueño de la farmacia Este nuevo tónico Capital de umbre Este nuevo tónico Capilar De umbrela Está volando a las estanterías Todos sus productos Funcionan de maravilla Por lo que no me sorprende Me lo esperaba Perdón Por lo que no me sorprende Me lo esperaba Así que hice un pedido gigantesco Bueno, dice que Se compró una caja fuerte Que es perfecta Que nadie sabe la combinación Resaltan combinación Ni siquiera mi querida esposa Dice que es un secreto Entre mi reina Aquacur Y yo Y ella nunca se lo dirá A un ladrón ¿Y quién es Aquacur? ¿Quién le pone Aquacur A un, bueno, no sé El amante? O sea que por ahí De pronto nos encontremos Un zombi Que sea el amante De este tipo A ver Creo que yo tenía Más pólvora Así que combinemos Y Combinemos Ahí seguimos ahorrando espacio A ver Bueno Nos toca analizar Si vemos alguna Aquacur Por acá La doña Aquacur Ey, ey, ey Yo sí decía Que había un zombi Por acá No, usted camina Como muy rápido No me gusta No me gusta Su actitud, señor Aléjese Por un momento De mí No, 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 no No Ah, este men Le dije que se alejara, señor Le dije que se alejara Y por si acaso Ahora sí lo maté Adiós Sé feliz Gasto demasiadas balas Estoy tomándomelo Como muy a la A modo diversión Y no debería ser así Porque después me matan Y quién sabe Ah, pero miren Más balas Ah, bueno Así pues sí A ver Siempre estas esquinas Son traicioneras Así que Un poquito espacio ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Hay una zombi Pero está así Como que está extraña Parece que está así Está muerta Muerta A ver Muévase No, no se mueve No me atacó Ok, entonces Pues sigamos Por aquí A ver qué nos espera Ok, acá había otro barrilcito Allá había otro zombicito Pero no veo nada extraño Por acá Escucho a alguien caminar Sí, jiji Alguien ya se dio cuenta De my presence Ven aquí Zombidito Ven aquí Que yo acá no uso plantas Yo uso balas Eso Camina Camina Ten Primer disparo No te muevas Quédate quieto Ahí va Y es el cuarto Cuatro balas Para matar a un zombie Y le volé la porra Jiji Ok Ok Hay que estar echando ojo De que no nos salgan Porque acá está como Un poco escondido esto Este man Me dice que está Vivo Era obvio Usted era una trampa De esos que le jalan A uno las patas No señor Ahí está Ambulancia Usted no se murió realmente Usted no se murió realmente Ahora creo que sí Creo que sí Ah Miren Miren esto A ver Apuntemos Y adiós Zombidito Quien más se murió Escuché otro zombie No 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 creo que ya todo Ya todos los zombies Están Asados Por acá había algo No Por aquí Ay sí Miren Una cajita Le vamos a poder Más pólvora Excelente Así sí Pues vamos a tener Buenas balitas Para el resto De la historia A ver Que hay por acá Que nos espera Por acá Escucho algo Que hay acá Más hierba roja Excelente Productos de limpieza Que dice allá 5 6 1 Pensé que será como Ay por acá hay algo ¿Qué es esto? Polvora de calidad Y si la combinamos Con esta polvorita Que tenemos acá Pues que vamos a tener Balas de escopeta Eso significa Que por aquí Posiblemente nos van a dar Una Balas de escopeta Bueno a ver Que se supone En este juego Uno podía ver el mapa ¿No? Ah sí Mírenla A ver Donde estoy Parece que no He revisado bien todo Y esto de donde era Ah pues donde está La caja fuerte Ok listo Eso me va a entender Que Ay miren esto Doña Aquacor Call me Wonderful Umbrella Corporation No necesitas Preocuparte 9 1 8 Ah miren Esta es la clave Para abrir La Ca fuerte 9 hacia la izquierda 1 hacia la derecha 8 hacia la izquierda 9 1 8 Izquierda Derecha Izquierda 9 1 8 9 1 8 Ok vamos por eso A ver Hay algo más por acá Que yo pueda Ah muñequito Esos hay Esos fueron los que yo destruí No 9 1 8 Si 9 1 8 No lo olvidemos Vamos entonces por ese Por ese Aquacor Aquacor O bueno lo que haya Ya dentro de esa Cosa Ajá Pensé que esta zombi Se iba a recibir de sorpresa 9 1 8 ¿Usted sigue muerto? Si Si 9 1 8 9 Hacia la izquierda 1 Hacia la derecha Y 8 Y 8 De nuevo hacia la izquierda Cierto A ver Si se abrió Que obtenemos Que es eso Una perla A ver Que dice ahí Una mira Para nuestra pistola Ok Será que esto nos va a mejorar Un poco La precisión A ver Examinar Combinar Ey Ve a ver Quiero probar Uh Uy Con una mirita rojita Eso me encanta Sigamos A ver Zombi No me vayas a salir De sorpresa Porque me da rabia Este sigue muerto Excelente Y sigue así Por acá Que hay más Ah bueno no Ya revisamos esto Ok Ahora donde sigue Donde sigue la historia Por acá Podemos entrar Será Esto que hay por acá No Nada raro A ver Usted está muerto O está vivo Señor Usted que hacía Ya escondido No no Dígame la verdad Que hacía Ya escondido No no se me acerque No de esa forma No señor No 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 Este tipo Un maldito Otro segundo Mordisco Usted es un maldito señor Quédese quieto Acuéstese mejor Un último tiro Por si acaso Creo que ya Ahora si usted está muerto Cierto Dígame que sí No me asuste Estoy herida Porque estoy caminando Como extraño A ver Entremos por aquí No me salga Algún zombie raro A ver Que hay por acá Que yo pueda coger No nada Nada Ella misma lo está diciendo Manuel ferroviario Estaciones se parará Pero asumo Que esto lo tendremos Que leer Es cuando ya Activemos El tren Y para eso Hay que ir hasta Ok Manguera Creo que esto es lo que Verdaderamente necesitamos Para apagar el fuego Excelente Me encanta Que no haya un zombie Por acá escondido Porque ¡Ay muñequito! Ok Veamos Nota de empleado De la estación Me ha agenciado Una escopeta Dice que si todo se va A la mierda Corten la cadena Y cojan el arma Del demonio Acá hay un Acá hay un arma A ver Ah Mírenla Hola amiga Ah Juepucha Pero no tenemos Con que cortarla Dice que corten la cadena Eso no se puede Con cuchillo No Es obvio que no Como vamos a cortar Bueno Pues hagamos una cosa A ver ¿Qué hay acá? ¿Esto se podrá romper? No parece que no Granada Pero como Como cojo esa granada No Está el inventario lleno Bueno Primero Pues vamos a curarnos Porque Jill está herida Veamos que hay en el otro Porque parece que Solo voy a poder cargar una cosa Pólvora Ok Llevo la granada Llevo la pólvora ¿Qué llevo? No Pues llevemos la granada Mientras Al igual tenemos que Volver Porque pues tenemos que Volver por la escopeta Así que en algún momento Tendremos que volver A esta zona Ahora se ¿Qué pasó? Bueno A ver ¿Dónde tendremos que buscar? Por La escopeta Ajá Ay Son dos Zombisitos Vengan amigos Que acá tengo algo Tengo algo acá Algo De color rojo Ay Se fue uno Y se acercó otro No Seamos No Así no era la idea La idea era que los dos Salieran a volar ¿Por qué usted se fue tan lejos Señor? Porque a veces Si tengo buena puntería A veces no Ah Ok Por acá creo que Hay algo De pronto por acá Encontremos algo Que corte la cadena Ah Munición de pistola Que bien Que hay un incendio ¿En dónde? Ok Aquí ¿Qué? Ah Aquí también Tenemos que cortar esto Ok Asumo Que ¿Dónde estará La cadena? Por acá Por acá Por acá A ver Que había acá Un bicho raro ¿Qué hay acá? Polvora Fue Pucha Estoy lleno de cosas Sí Estoy lleno de cosas Ay bueno Tenemos dos de pólvora Para usar más tarde Pero bueno Eso es bueno Vamos a tener más balas A ver Por aquí podemos entrar Miren Señoras y señores A ver Ustedes están muertos Vivos Aquí que hay más Más pólvora Excelente Que se escucha Una radio Munición Por aquí puedo entrar Nada Por aquí podré entrar Sí A ver Una planta Pero no tengo más espacio Ah pero la puedo combinar Ok la puedo combinar De una vez con esta No Ahí ya me genera dos Miren La corta cadenas Ah Juepucha Pero porque la voy a reemplazar A ver Ah Esto es un baúl No Aquí podemos guardar cosas Pues guardemos ¿Qué guardamos? La granada Podría ser Guardémosla Aquí Llevemos el corta cadenas Yo creo que nos va a tocar Guardar algo más Guardemos una hierbita Aquí Así tendremos espacio Para ¿Para qué? Para poder traer más cosas Por si encontramos Más cosas De por sí Cogemos esta pólvora Para combinarla Con la pólvora Que Que hay acá afuera Para crear más balas Y rompamos Rompamos esta cadena Antes de ir por la escopeta ¿No? A ver ¿Qué? ¿Qué vemos por acá? Ay ¿Usted está vivo? ¿O muerto? Ay ¿Usted está bajo vivo? No Pero ¿Qué puntería tan Y eso que tengo La mira Ah ¿Usted para dónde va? ¿Usted está vivo ¿Cierto? Ah no Está muerto Sigamos Vivos Ay Señoras y señores Les presento a la A esta parejita Vengan 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 para acá Los dos Sí Eso Los dos A ver Vamos a explotar Sí señoras y señores Bueno Creo que pusieron un poco fácil Este demo Digo O sea Estoy sintiendo que está Un poco fácil En el sentido de que Se han ponido muchos elementos En el entorno Ah Otra granada Y ahora Pero que habrá acá primero Miremos que no haya Ah bueno Balitas Excelente Y la granada Ok Pero eso ¿Qué significa? Pues que No tenemos más espacio Joder Pucha Ah ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tendría que ir a dejar La granada Allá donde dejé la otra Para dejar espacio Para la escopeta ¿No? Ok La atmósfera del juego Está increíble Así que Es fascinante Sentir Pues que si hay Una atmósfera de miedo Y pues Estamos hablando De unos gráficos Excelentes ¿No? A ver Corta Catenas Usarlo A ver Corte 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 Y tenemos Nuestra Escopeta Lo que si vamos a Tener que dejar Que es esta polvora Porque pues No podemos Tampoco Acaparar Al igual Estamos bien De balas De pistola Y de escopeta Pues Me gustaría Como equiparla Más probable Que nos salga Ahorita Algún bicho Algún bicho Hasta puede salir No sé Nemesis Miren Bueno no es Nemesis Es un poli Pero por ejemplo Con él podemos probar La potencia De esta arma Tan poderosa Bueno ahora Que es lo que Debemos hacer A ver Ah no Pues Tengo la manguera Tengo ¿Será que puedo Quitar el corta cadenas Y reemplazarlo Por Por las granadas ¿Será que lo necesitaré? Porque ya solo Tendría Ya tengo la manguera Así que si me voy Por el caminito Que venía Puedo ir Por la Puedo ir A colocar La manguera ¿No? Digo yo O sea Cambiemos esto Por las granadas De mano Y nos vamos A colocar La manguera Si por si acaso Pues ahí están Las cosas Entonces Vamos Por aquí ¿Cómo era? Era por la escalera ¿No? Ahí Se despertó La que estaba muerta Uy La volé Ahí viene otra Por si acaso Por si acaso ¿Se levantaron? No No se levantaron Recarga amiga mía Ah ¿Qué pasó? Ah Dios No se puede abrir Eso que me va a entender Pues que me toca buscar ¿Va a salir un zombi o qué? Que me toca buscar Otro camino Ok A ver ¿Por dónde va a ser ese otro Camino? A ver ¿Qué es lo que tengo? Ok Esperen un momento Ah sí Ok A ver ¿Será por acá? ¿Por aquí cierto? Yo no veo nada más Por donde va Sí Por acá es Miércoles Sabía que Némesis Nos iban a O sea Esta vez Uno se podía ir Siendo un poco De Némesis Ah Ya sé con qué Lo puedo Listo Larguémonos de acá Es lo mejor Que puedo hacer No, no, no Ni se me acerque Vieja Ni se me acerque Usted Dios, Dios, Dios Córrele, córrele, córrele Vienen muchos bichos Pongamos la manguera Rápido Uff Pero rápido Mija Porque usted ¿Qué cree? Que es que los hombres Se van a esperar A que usted Eche agua Y todo ¿Vienen? Vienen Némesis Miércoles Córrele Oh, oh What? Pero si lo acabo De ver allá atrás Uy, esa vaina Como le Ay Excelente Excelente Esta demo ¿Cómo? A ver 32 minutos Ah Cero veces muerto Pues bueno Sí Muñecos destruidos Cuatro Y había 20 muñecos Yo no he visto Tanta cantidad De muñecos La verdad Ay, no Estuvo muy buena Esta demo De verdad Recomiendo que la descarguen Está ya disponible En Steam En Xbox One En Playstation 4 Así que vayan Jueguenla Porque este juego Está increíble De verdad Es fascinante Yo recuerdo Que cuando lo jugué Pues fue una experiencia De verdad Hasta terrorífica A pesar de los gráficos De esa época Y todo Y ahorita Pues nos devuelven Como esa esencia Obviamente Obviamente Ya digamos Estamos como un poco Más preparados Para la historia Pero sigue siendo Sigue generando tensión ¿No? Y sigue manejando Ese survival horror Los puzzles Bueno Toda esta cosa Entonces los invito A jugar Y de verdad Luego Kendo Kendo ¿Estos bien? Kendo ¿Estos bien? Estatiendo Estas en suerte ¿A cómo mace? Puedo 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 Glob Sticky Puedes Puedo Pris Mira ¡Gracias! ¡Trenge A ver Día RECO Gracias por ver el video.